Ha venido un amigo del alcalde, un agricultor rico, de hecho, de la mancha. ¿Y el que ha venido de aquí? ¿Está buscando esposa? Hoy ha venido don Carlos a cobrar el alquiler. Me ha dicho que le pagamos lo que le debemos o tendrá que echarnos de la casa. Pues no te preocupes que ya lo voy a arreglar. Elíjame a mí. ¿Cómo dices? Usted lo que necesita es una mujer, no una niña. Hoy celebramos el matrimonio entre María Rodríguez y Manuel Cervantes. ¿Cómo? Un matrimonio por poderes, hija. Tu madre necesita dinero y yo un heredero en condiciones para mis tierras. Y en cuanto te quedes embarazada, enviaré a tu madre dinero suficiente para que no le falte de nada el resto de su vida. Pero si no lo consigues... ¿Quién es esta mujer? ¿No lo ves? Es tu nueva esposa. ¿De qué está hablando? María. Me llamo María. Justa. Vivo aquí cerca. Vengo de vez en cuando a echar una mano con la casa y con el crío. ¿Quién es el niño que habéis con el Estado? ¿Es el hijo de Manuel? ¿Manuel de Llanos, sí? Usted ya tiene un heredero. Ese niño nunca será de provecho. ¿Y qué hace tanjos de tu tierra? Mi marido es Manuel Cervantes. Poco tiempo vas a poder hacer bestia. Eso lo dices por llano. Tenía una mano. Y tu marido le cortó el cuello. Echarás de menos al mar en Alemania. No será lo único que eché de menos. Voy a volver y nos vamos a casar. En esta misma playa. No sé que tienes un pasado. ¿Y qué ganarías? Te lo cuento. ¿Estáis recién casados, verdad? Sí. Sí, se puede decir que sí. Tengo una esposa. Hace meses que la tienes y no te he importado hasta ahora. Las cosas han cambiado. Ahora estoy enamorado. ¿Tú sabes por qué he venido? Que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Yo no sabía que Josie iba a regresar al pueblo, Manuel. Veo que no valoras mucho tu vida. Eso que me dijiste cuando llegué sobre la muerte de Llanos no fue una muerte. Fue un asesinato. Estaba soñando. Estaba con mi madre. Era la última vez que la vi. Después vino mi padre y se la llevó. ¿Dónde se la llevó? Al bosque.